Amigos de Tardes de Café, estamos en un reportaje que en esta ocasión quisimos presentar a ustedes una disciplina reciente, pero muy antigua a la vez. Reciente porque esta disciplina se ha dado a conocer en las ciudades de unos 15 o 20 años para acá, sin embargo es tan antigua como la humanidad misma. Y estoy hablando del arte del movimiento, el parkour. Y en esta ocasión estoy con mis amigos de Raptors, ellos son un grupo, creo que de los primeros grupos de parkour aquí en Celaya, y ellos nos van a platicar más sobre esta disciplina. Bienvenidos. Mi nombre es Ron y decidí empezar a practicar esta disciplina porque se me hizo muy diferente a las demás. En este caso, en esta disciplina no se compite y eso es lo que a mí me gustó mucho. Entonces fue lo que me atrajo mucho de ese deporte y esa disciplina y pues así fue como inicié en ese. Muy bien Ron, muchísimas gracias por acá. ¿A quién tenemos? Yo me llamo Cristian Arredondo. Cristian, la misma pregunta que a Ron, ¿cómo fue que dijiste quiero practicar parkour? ¿Dónde lo viste o qué te inspiró? Bueno, pues como siempre me gustaron las artes marciales y eso, este tipo de movimientos se adecuan un poco a todas esas disciplinas, ¿no? Del cuerpo. Y de alguna manera yo lo empecé a ver en internet y todo parecía muy lejano, como cosas que se hacían en otros países o cosas que uno nunca puede llegar a hacer, ¿no? Pero de repente ves que hay gente que piensa como tú y lo empieza a practicar en lugares cercanos y te juntas y te vas. Tal vez no hagamos muchas cosas muy grandes, pero ves que todo eso que no creías que podías hacer de repente te sale y te siente bien chida. El superarse a sí mismo y bueno, traspasar los límites, porque como se dan cuenta el parkour no es solo para hombres, aunque aquí hay una mayoría de hombres, también tenemos participación de las damas. Aquí están calentando los hombros, que siempre se necesita mover todas las partes del cuerpo para no sufrir ninguna lesión. Ahora los codos, que es algo también, todo, todo, todo es muy importante de calentar para no subir ninguna lesión, ningún desgarre, ningún tirón. Ahora la cadera, aquí están haciendo unos ejercicios que se llaman cuadrúpedos, son para tener coordinación, también se puede obtener resistencia. En este caso lo están haciendo con ayuda de esos obstáculos, es para ponerle más dificultad al ejercicio, más control. Ahí están practicando lo que es coordinación del cuerpo. Pues amigos, ya lo vieron, esto es un poquito de todo lo que implica la disciplina del parkour. En este ratito ya me pusieron a sudar y la verdad yo quiero seguir aprendiendo más parkour y voy a venir aquí con los raptors, pero platíquenos cuándo entrenan y bueno, dónde puede alguien acercarse a practicar esta disciplina. Entrenamos martes y jueves aquí a las 9 de la mañana en la deportiva, también los sábados. Usualmente usamos aquí la deportiva o también puede ser en Arboledas o en Parque Morelos. Martes y jueves y los sábados generalmente pues es en la mañana porque es cuando el cuerpo está listo para trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias y ustedes ya lo saben, esto es una disciplina nueva, es un deporte. Si los ven en la calle brincando, pasando las bardas, no piensen que son rateros ni que están escapando, no. Es un deporte y como tal pues requiere ese respeto. Pues amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente reportaje con café. Yo soy Toño Lavín con imágenes de Abe Guevara para Tardes de Café.